¿Hay o no hay reconciliación entre la Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez? Quédate aquí con nosotros en Famous Close-A para que te enteres qué es lo que está sucediendo. Amigos, después de cuatro meses de una separación rotunda, total y definitiva, a la Chiqui Rivera y a Lorenzo Méndez se les vuelve a ver juntos, pero esto no acaba aquí porque aparentemente la Chiqui Rivera tiene la barriga llena de muchachos. ¿Quién nos puede explicar esto? Y es que el día de hoy, a través de Famous Close-Up, tú y yo vamos a unir cada pieza de este rompecabezas para ver si podemos entender esta situación en absoluto. Amigos, hace algunas semanas a la Chiqui Rivera se le investigó que dejó de seguir a Mr. Tempo en las redes sociales y pues esto causó gran furor porque esta decisión vino acompañada de una serie de comentarios a través de Twitter donde la Chiqui Rivera hacía alusión de que estaba totalmente arrepentida de una decisión que había tomado hace algún tiempo. Esto significaría pues que estaba arrepentida de haber dejado el gran amor de su vida. Sin embargo, amigos, pues podríamos confirmar que Lorenzo Méndez es el hombre más cornudo porque si regresó con la Chiqui Rivera es porque perdonó los cuernos que le puso con Mr. Tempo el pasado 19 de octubre en Ciudad de México. Y es que por si ustedes no se acuerdan de esto, Mr. Tempo fue la causa principal para que la Chiqui Rivera terminara de introducir una demanda de divorcio en la que ella alegaba pues que no había posibilidad alguna de regresar porque las causas eran totalmente irreconciliables. Más adelante pues el mismísimo Lorenzo Méndez salió a través de una entrevista en El Gordo y La Flaca diciendo pues que él estaba muy arrepentido de todo lo que había hecho dentro de este matrimonio porque él sí tenía algunos problemas con ciertas sustancias ilícitas y que esto a la Chiqui Rivera no le gustaba. El día de hoy a través de Chismes No Like nos confirmaron que es la Chiqui Rivera la que está buscando nuevamente regresar con Lorenzo Méndez. Incluso viajó desde California hasta Texas completamente sola y en su carro con tal de encontrarse nuevamente con el Lorenzo Méndez allá donde él actualmente se encuentra filmando un videoclip para una de sus nuevas canciones que saldrá muy pronto. Podría ser esto sencillamente una estrategia de publicidad para que ellos nuevamente vuelvan a hacer tendencia en el ámbito musical y pues dado que la Chiqui Rivera acaba de ganar un Grammy podría ser hasta una colaboración que ambos están haciendo. Sin embargo nosotros teníamos entendido que ellos no habían terminado en buenos términos hasta el punto de que la Chiqui Rivera dijo públicamente que ella no decía las verdaderas razones de su ruptura debido a que ella respetaba a todas las mujeres y sobre todo hasta la hija y hasta la madre de Lorenzo Méndez. Pero durante este fin de semana se le vio también a la Chiqui Rivera junto a su suegra. Amigos, el día de hoy también se compartieron a través de los Insta Stories pues algunas fotografías donde se le veía a la Chiqui Rivera junto a Lorenzo Méndez muy feliz y sobre todo con todo el equipo de grabación del nuevo videoclip. Adicionalmente pues también salió a la luz un video en el cual la Chiqui Rivera estaba caminando junto a Lorenzo Méndez. Incluso se puede observar que son estos mismos por la forma en la que están vestidos y simplemente están tratando de ocultarse. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? La verdad pues esto está más enredado que nunca sobre todo porque la Chiqui Rivera pues sí está rumorando que tiene cuatro meses con un bebé en la panza y pues si hacemos cuenta hace cuatro meses es que ella tomó la decisión de separarse rotundamente de Lorenzo Méndez. Me encantaría saber tu opinión si crees que la Chiqui Rivera podría estar o no estar embrazada y si podrían haber posibilidades de que estos dos retomen su relación nuevamente luego de que ambos también decidieran ir directamente a los juzgados a terminar con su matrimonio. Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.